Sí, buenas tardes. Gracias a Dios somos un grupo muy unido. Se nos complicó un poco el primer tiempo, pero supimos mejorar y ganamos. Es lo que queríamos llegar a la final. ¿Qué pasó en el primer tiempo? ¿Se confiaron un poquito? ¿Qué sucedió? Sí, no estábamos bien coordinadas, entonces dialogábamos en el entretiempo y mejoramos. Ahí están los resultados, pasamos a la final. ¿El gol suyo marcó la diferencia? Gracias a Dios, sí, se dio. Gracias a mi familia que me está viendo también. Ahora sí, apuntar el título. Tienen un gran equipo como Tupacín en la final. Sí, también son muy buenas, entonces vamos a ver qué gana la mejor. Ahora sí, a buscar nuevamente el título. Ustedes ya saben los que ser campeones. Sí, vamos, yo primera vez que acompaño el equipo de abogadas, entonces vamos a ver si se me da la primera estrella con ellas. ¿Dedicada a esta final, a este triunfo? A mi familia que está presente, a mi compañerita y a mi equipo. También un saludo para las abogadas, a Betita Cap y Salseros en el Deporte. Saludos para mis compañeras abogadas, a Betita, Salseros Deporte, son los mejores. Buenas tardes. Muchas bendiciones. Gracias.